Hola, soy la voz que buscabas, tengo 35 años y soy de Logroño. Logroño, la mejor ciudad para vivir, con un tamaño justo y toda la infraestructura necesaria para una infancia feliz. Logroño, tu ciudad para nacer. Soy licenciado en Comunicación Audiovisual por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra. Si busca una educación de excelencia para sus hijos, si piensa en su futuro, en su desarrollo personal y profesional, la Universidad de Navarra es su elección. Abierto el plazo de matrícula para el curso 2011-2012. Información en el 555-666-777. Y aquí estoy, a tu entera disposición. Una voz joven y madura, versátil para tus locuciones de cadena. Nunca han dudado a la hora de viajar. Siempre se han mostrado dispuestos a descubrir nuevos destinos. París, Roma, Milán, Marbella... Jubilados por el mundo, el martes por la noche, en Tele3. Para tus locuciones corporativas. En nuestra centenaria empresa, siempre hemos luchado por el progreso. Por alcanzar un futuro juntos, en paralelo con el progreso tecnológico, que, desde siempre, nos ha ayudado a la hora de llegar a nuestra meta. La perfección. Para tus documentales. El abejaruco manco se sorprende. No se esperaba encontrar al lince serio en lo alto de la colina. Se revuelve, se enfada y se lanza contra él. Nada puede hacer por escapar. Le ha capturado. Para tus ofertas. No te pierdas las ofertas de Media Media. Hasta fin de mes no te cobramos el IVA. Media Media. Si no vienes, tú te lo pierdes. En definitiva, soy la voz que estabas buscando. Gracias.